2x3 en salud Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud y esta tarde vamos a hablar de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Para eso tenemos con nosotros al Dr. Rafael Esteves, cirujano plástico, quien tiene su práctica en el Centro Policlínico Nacional. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, Doris, buenas tardes. Para mí todo un gusto estar por acá. Muchas gracias, doctor, bienvenido. Para nosotros también es un placer tenerlo. Y vamos a empezar hablando, doctor, sobre cirugía estética. ¿Cuánto ha evolucionado el país en esto y la cantidad de procedimientos de esta naturaleza que se hacen? Mira, gracias nuevamente. Realmente el número de cirugías estéticas en la República Dominicana ha tenido un auge increíble en los últimos años. Nuestro país se ha posicionado de una forma sólida como uno de los principales destinos de turismo de salud en toda Latinoamérica. Destacándose, diríamos, primero, sin duda, en toda la región del Caribe y muy cercanamente compitiendo con países de mucho mayor tamaño que el nuestro, tales como México y Colombia. Aunque no hay estadísticas exactas, pero los datos que ha manejado la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, a la cual soy miembro, es que en República Dominicana se están realizando más de 30 mil procedimientos estéticos al año. Lo cual es un número realmente considerable, tomando en cuenta el tamaño de nuestro país y la cantidad de cirujanos plásticos que somos y con una clara tendencia al aumento. ¿Y cuál es la explicación, doctor, de este aumento? O sea, es que la gente tiene una mayor conciencia de la necesidad de mantener una imagen cuidada en lo que tiene que ver con las estéticas. ¿Qué ha pasado con la ciudadanía que se ha empoderado de ese aspecto, digamos? Fíjate, lo que pasa es que yo entiendo que con el paso de los años se ha perdido un poco el tabú que había con el hecho de uno realizarse una cirugía estética. Y vemos ahora como se maneja mucho la generación de los millennials y como estamos que todo el mundo tiene una vida en cierta manera pública hacia los demás, donde tiene que mostrar su mejor cara, su mejor figura. Y pues eso ha dado que la gente en ese ánimo, entiendo yo, de tener su mejor apariencia, pues recurra a aquellos procedimientos o a aquellos especialistas que puedan ayudarlo a conseguir esa versión mejorada de sí mismo. Entonces, esto entiendo yo que es lo que ha dado lugar a que se ha multiplicado la cantidad de procedimientos. Obviamente eso en el caso nuestro como país está estrechamente relacionado también a la calidad de los resultados de los cirujanos plásticos dominicanos, que ha hecho que pues un gran nicho de población que no es residente en el país, pues decida trasladarse hacia nuestra tierra para realizarse estos procedimientos. También tenemos aquí ustedes las herramientas, los equipos, los instrumentos, los centros con la calidad también que la gente busca al momento de someterse a una cirugía. Sin lugar a dudas, nosotros como te decía, estamos compitiendo a nivel internacional, los cirujanos plásticos dominicanos hacen un gran esfuerzo en mantenerse actualizados y yo puedo decirme sin temor a equivocarme que si no toda la gran mayoría de las tecnologías de vanguardia que existen a nivel mundial se pueden conseguir sin ningún problema en el país. Siempre la recomendación claro está, es a la población que verifique que ese procedimiento se lo haga primero con una persona que tenga la calificación para hacerse el procedimiento como serían aquellos miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y en segundo lugar, que a veces se pasa un poquito de lado, es verificar que el centro donde se vaya a realizar el procedimiento también cuente con la habilitación o acreditación de las instituciones correspondientes, en nuestro caso el Ministerio de Salud Pública, porque muchas veces conocemos o nos atendemos por un cirujano plástico que tal vez tiene las condiciones, pero entonces vamos a un sitio que tal vez no es el más adecuado, entonces aunque la persona tenga la calificación para hacer un procedimiento pues si no tiene las herramientas, que es lo que tú mencionabas Doris, pues definitivamente va a haber complicaciones. Si cayó por ejemplo en un quirófano contaminado con todo tipo de bacterias, ahí aunque la mano del médico sea buena pues la posibilidad de que la mujer se infecte es altísima. Sin lugar a dudas, entonces sí sabemos que todo procedimiento no importa, hasta en las mejores instalaciones pues entraña un riesgo pero claro está que si no se toman las previsiones del lugar si no estamos trabajando en un sitio que tenga las condiciones adecuadas pues el número de, o sea el porcentaje de riesgo el número de complicaciones definitivamente va a aumentar entonces en ese mismo proceso de empoderamiento que tú mencionabas, que tiene la población y el deseo de hacerse la cirugía pues es bueno que hagan su tarea completa y no solamente tomar la decisión de hacerse el procedimiento sino que ya que lo va a hacer, pues que realmente haga el ejercicio de verificar que la persona y el sitio donde se va a hacer el procedimiento cuente con las condiciones necesarias. Doctor, usted se da ahorita los milenians, o sea los jóvenes ¿están los jóvenes yendo a buscar cirugía plástica, estética? ¿y qué es lo que más buscan? Esta población vamos a decir, joven, sabemos que antes la mujer de 30, 40 años era la que más quizás acudía pero quizás en la etapa ya más joven, ¿qué buscan esos muchachos? Fíjate, sigue siendo sin lugar a dudas el predominio de la cirugía estética es para la población femenina, ¿verdad? Pero ha habido una tendencia cada vez más marcada al aumento hacia la población masculina pero todavía el 85%, 90% de los casos se lo hacen las mujeres Las estadísticas de ISAPS que es la Sociedad Internacional de Cirugía Estética dice que el procedimiento más realizado en el 2017 a nivel mundial fue la cirugía de aumento mamario seguido por la cirugía de liposucción nosotros como país, como te mencionaba pues no tenemos unas estadísticas certeras pero la experiencia y lo que hemos visto en el ambiente que en nuestro país lo que más se realiza son cirugías de contorno corporal hay que realmente los dominicanos nos hemos ido destacando porque es lo que las pacientes más buscan entonces ¿esos son lipos? el contorno corporal tiene que ver con cirugía de mama de lipos de abdominoplastía de glúteos que ha ido en boga últimamente entonces eso es lo que los cirujanos plásticos trabajan mayormente y en segundo lugar diríamos las cirugías faciales entonces ya clasificándola en grupo etario o sea por edades pues las pacientes más jóvenes como tú dirías tenemos esa sección de millennials pues buscan sobre todo el aumento mamario y liposucción mientras que las mujeres más maduras pues entonces ya se buscan lo que popularmente se le ha llamado mommy makeover o una reconstrucción de madre si lo tradujeramos literalmente en español y es estas personas que ya han tenido sus embarazos y pues quieren levantarse los senos que han caído quieren levantarse el abdomen que está flácido pues entonces hace una combinación entre abdominoplastía y cirugía de levantamiento mamario entonces esas predominan más a partir de los 40 años en el caso de la mujer dominicana los estudios que se han hecho de obesidad es que hay una preponderancia en la grasa aquí a partir de que pasan los años la grasa abdominal así es entonces bueno de repente explica por qué se busca tanto ese tipo de cirugía porque es una sí, sí predomina el fenotipo que nosotros le llamaríamos como en pera o en manzana la pera o manzana exacto donde si no tienen todo el mayor volumen hacia las caderas que sería pera pues lo tienen totalmente redondito o cuadrada que sería la manzana y pues nosotros le devolvemos esa silueta normal que es la que uno le llama como reloj de arena ¿verdad? entonces eso es lo que se trabaja por muchos años se satanizó mucho inclusive a la mujer la gente iba escondida a los centros de salud porque entonces te decían que tú era una mujer muy plástica que tú no andabas buscando superficialidad en el caso de mujeres profesionales que querían pues mejorar su imagen esa parte ¿cómo la van superando? ¿cómo ven ustedes que las mujeres la van superando? ¿obvian ese criterio de crítica social que en países pequeños como los nuestros es casi normal? pues la tendencia como te decía es que las pacientes empiezan a tener más conciencia sobre sí mismas empiezan a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre si quieren sentir yo siempre cuando llegan las pacientes a la consulta y me dicen que están interesadas en un procedimiento es bueno indagar siempre cuál es la motivación que ella tiene toda persona tiene derecho a sentirse bien consigo mismo porque usted dentro de su cuerpo es que va valga la redundancia a vivir toda su vida ojo con esos pacientes que van a operarse porque la manda el marido porque le dice la amiga por una presión social porque trabajan en televisión y tienen que verse bien porque esas por más bien que quede el procedimiento pues nunca van a estar conformes porque ya tienen un cambio a cómo es su forma de ser ahora cuando es a la inversa a pesar de que todo el mundo quiera tenerte una posición contraria y darte una influencia negativa pues si tú tienes una convicción de que lo que tú quieras hacer es lo que te hace sentir bien pues definitivamente tú te vas a sentir mejor entonces como decimos estamos en una época donde sobre todo las mujeres que decían que son el grueso de nuestros pacientes están siendo más empoderadas están teniendo más poder de decisión sobre su organismo y sobre lo que quieren hacer que han decidido libremente dar estos pasos y pues hacer la cirugía que le interesa Doctor ustedes tratan con tantas pacientes de diferentes edades como usted dice diferentes posiciones sociales incluso ¿qué le cuenta a la mujer? o sea ¿qué vale el sentimiento que tiene una mujer al momento de ir donde un médico que decide someterse a una cirugía estética o plástica como el término que se vaya a utilizar o el tipo de procedimiento que se haga? Le hago la pregunta por esta razón a veces vemos muchachas hermosas sobre todo salen en la prensa cuando fallecen lamentablemente y la gente empieza a preguntarse ¿pero por qué se fue a someter a una cirugía si era hermosa esa muchacha si uno la veía perfecta? ¿qué pasa? ¿cuáles son los sentimientos realmente de una mujer cuando decide someterse a un procedimiento? Mira siempre en el entendido puede ser hermosa para otra persona y lo primero es que una muerte de cualquier persona en cualquier circunstancia siempre va a ser una tragedia entonces de ninguna manera estamos defendiendo el que esto ocurriese pero volvemos otra vez a lo que es la presión social obviamente si pasó un accidente un evento no deseado la persona va a decir por qué lo hizo y por qué y por qué si ya estaba tan hermosa pero en sentido general cuando tú verificas una persona en tu consulta la recibes ya te manifiesta que tiene una conformidad con su cuerpo la gran mayoría de las veces realmente hay una situación que se puede mejorar entonces lo importante es uno tener los cuidados los criterios para ser tan limitado como sea necesario para tú dar un resultado adecuado sin tener que incurrir en excesos entonces el médico también juega su papel al momento uno trata de orientar si hay no te voy a decir hay situaciones exageradas donde las pacientes se ven deformidades mucho mayor a lo que realmente son incluso eso tiene ya su diagnóstico a través en lo que es el DSM-5 que es el manual sobre trastornos mentales que es lo que se llama el trastorno dismorfofóbico es un trastorno donde pues la persona entiende que tiene una deformidad mucho mayor a lo que cualquier persona lo diría en el ambiente una especie de adicción a la cirugía plástica uno lo ve en las grandes entonces hay que tener cierta responsabilidad como cirujano y ser autolimitado ¿verdad? no es una paciente quizá cuando vaya la primera vez y pudiera ser que se fuera a tuviera algo que mejorar ya cuando vemos una persona que lleva tres, cuatro cirugías que tú lo has operado y todavía sigue con ese problema pues entonces ya es responsable a decirle mira ya no más porque ya lo que estamos buscando no es un problema doctor esa mujer que acude al cirujano plástico y le dice doctor yo necesito que usted me haga las mamas que me quite la grasa de aquí que me ponga un poco de glúteo que me saque grasa de aquí y que me arregle hasta la cara hay una responsabilidad en el médico porque se ha hablado mucho de la cantidad de procedimientos al mismo tiempo en una intervención al fin y al cabo una cirugía plástica es una intervención por supuesto no es mínimamente invasiva es invasiva que está invadiendo el cuerpo ¿dónde entra la responsabilidad del médico para limitar a la paciente sin necesariamente pensar en la parte económica? pues la responsabilidad comienza sabiendo que usted es el facultativo se supone que usted fue que hizo los estudios necesarios para conocer hasta dónde es un límite y es muy común que nos lleguen pacientes con una lista de deseos de todo lo que quieren yo le digo a veces que es hasta una receta porque como estamos ahora en esta época que todo está en internet y el doctor google que sabe más que todo nosotros vienen las pacientes con una fotografía de cómo va a quedar o sea un modelo y te dice yo no quiero una prótesis de este tamaño quiero que me saque tanto del hipo y quiero que me ponga tanto en los glúteos o sea es una receta que te dan y tú le dices pero ni siquiera evaluado cuánto tú tienes tu presión o a veces te escriben por el internet y te dicen doctor cotízeme tal cosa y se olvidan a veces creen que cotizando como una camisa y se olvidan que es un procedimiento médico hay que evaluar el paciente en un ser humano en una persona entonces eso necesita una evaluación médica ¿qué evaluación se le debe hacer doctora a esa paciente? pues lo primero es obviamente la parte de la evaluación clínica de examen físico que es fundamental en cualquier ejercicio médico tú empiezas consultando al paciente y luego de que lo evalúas pues entonces tomamos nosotros unos requerimientos de estudios de gabinete donde nosotros hacemos la evaluación sobre la parte hemática del paciente sobre lo que corresponde a sus estudios de química sanguínea pruebas hepáticas pruebas virales pruebas de coagulación radiografía electrocardiograma evaluación por un cardiólogo todo esto como mínimo y si dentro de nuestra evaluación vemos que el paciente tiene cualquier antecedente dígase si hay antecedente diabético pues verla con el endocrinólogo si alguna vez fumó o fue asmática verla con el neumólogo así sucesivamente entonces uno tiene que precisamente por el hecho de ser una cirugía estética electiva uno debe de ser un poco más exigente a la hora de solicitar evaluaciones para verificar que si decidiste entrar a la cirugía pues tú estés efectivamente en condiciones doctora Esteves vamos a pedirle un permisito para ir a unos mensajes comerciales y cuando regresemos seguimos con esa parte la responsabilidad del médico frente a una paciente que le pide que le haga absolutamente todo y que la deje como Jennifer López regresamos en un momentito con el doctor Esteves cirujano plástico y reconstructivo continuamos conversando con el doctor Rafael Esteves cirujano plástico reconstructivo y estético doctor hablábamos de esa responsabilidad del médico de esta mujer de esta paciente que llega y le dice doctor ya que estoy aquí hágame esto aquello y lo otro usted hablaba sobre la analítica que debe someterse a esa paciente sí, claro entonces continuar por supuesto saber cuándo decir que no o sea no todo lo que la paciente solicita necesariamente es lo que se le puede realizar como te decía ya a veces vienen con una receta y es responsabilidad tuya decirle a la paciente mira hasta aquí es que podemos llegar no es que nunca no se pueden combinar cirugías dependiendo de la extensión tal vez se pudieran combinar no diría yo ya 3, 4, 5 serían demasiadas cirugías pero tal vez dos cirugías sencillas se pudieran hacer siempre previa evaluación médica y previos resultados de laboratorio que tenga que el paciente esté en buenas condiciones entonces es imprescindible uno como cirujano tener la responsabilidad de saber de tener el paciente orientarlo uno debe tener una función de orientador y decirle al paciente mira es que tu salud tu vida no vale la pena el riesgo hacerte todo eso por tu ahorrarte dos o tres pesos es mejor uno esperar un poco más y que tú en dos tiempos tengas el resultado que tú quieres pero no tener que ponerte someterte al riesgo de hacerte tanto procedimiento por qué razón y yo soy franco y se lo digo a mi paciente de frente porque en este momento tú me dices como paciente si yo estoy consciente del riesgo yo lo sé pero yo lo quiero hacer de todas maneras pero en el hipotético y remoto caso y esperamos que nunca ocurra que pase algo no eres tú que me vas a reclamar son todos tus familiares y tus familiares y por supuesto los abogados van a decir pero usted es el médico eres usted que tenía que decirle que no entonces efectivamente nosotros tenemos que tener ese sentido de responsabilidad y saber decir que no doctor y las técnicas como han ido evolucionando sabemos que usted utiliza una técnica con helio me parece que es algo nuevo y queríamos que nos comparta a nuestros televidentes pero perdóname antes de la técnica se nos queda un grupo que yo quisiera que el doctor no lo tratara y después nos vamos a la técnica que es muy importante doctor son los varones los varones también buscan estar bien y yo sé por ejemplo de hombres que dicen yo quiero que me hagan cuadrito que es lo que buscan ellos y después nos vamos a la técnica que es muy importante que es lo que buscan los varones que porcentaje de varones también usted decía que a nivel mundial las estadísticas de ISAPS dicen que en el 2017 las cirugías a hombres fue de un 15% 15% todavía en nuestro país no creo que esté tan alto yo diría que tal vez llegaría un 10% pero si vemos en nuestra consulta que todos los días aumenta en el caso de los hombres los más comunes son cirugías como la blefaroplastía y la rinoplastía o a nivel del pecho la cirugía de ginecomastia que es de estos hombres que tienen mamas más desarrolladas entonces para volver a su forma tradicional y por supuesto lo que ha ido a aumento es la liposucción ahora tenemos este procedimiento llamado liposucción de alta definición que es precisamente el que marca más lo que son los cuadritos como le dice la gente los bordes musculares para dar esa forma atlética de forma inmediata a los pacientes ¿qué edad es esa grasa? dígame ¿qué edad es los hombres? eso le están haciendo 25 a 35 años básicamente son todavía unos hombres jóvenes los que están buscando esa figura atlética se extrae esa grasa se extrae grasa y generalmente se liga a una liposucción no tradicional sino liposucción ultrasonica o sea con ultrasonido y pues esto hace que la grasa se licue o sea los adipositos estallan y entonces no es como la liposucción tradicional que se extrae la grasa solamente sino que aquí se estalla la grasa sale totalmente como agua y entonces en ese mecanismo se logra una retracción mayor a la piel y pues es más fácil marcar estas líneas corporales ¿es menos invasiva entonces que la liposucción tradicional? mira ahí es muy similar lo que cambia es la tecnología utilizada pero las incisiones que se utilizan y demás muy parecido a la liposucción tradicional pero si los aparatos son distintos ¿y la hace cualquier cirujano plástico y es ¿cómo se llama? te puede ir el mismo día a la casa ¿cómo se hace? normalmente un cirujano que tenga el equipamiento y el entrenamiento para utilizar la técnica la puede realizar usualmente no se mandan a la casa al mismo día no porque no hay condiciones si no vamos a Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos es ambulatorio en nuestro país porque a veces y ustedes han tenido los informes cuando viene la CDC y alerta sobre la cirugía en República Dominicana en ese sentido la sociedad dominicana de cirugía plástica en conjunto con el ministerio han hecho unos estándares un poco más altos para asegurar que si pasó algo no sea porque los dominicanos no tomamos las medidas entonces ya existe un protocolo de liposucción que debemos de cumplir todos entonces ese protocolo manda a dejar el paciente al menos 24 horas ingresado para reponerle líquidos y disminuir el chance de complicaciones el paciente si está bien y comiendo y todo el mismo día pero uno por cuidarse un poquito más uno manda al paciente al otro día un poquito doctor veo leí recientemente que en China hay una tendencia en hombres de someterse a cirugía para alargamiento de pene o sea poner el pene más grande todavía en el país aquí en República Dominicana no se hacen ese tipo de procedimientos el procedimiento existe lo hemos visto en congresos internacionales todavía no entiendo que ha cogido ese auge pero es algo que así como todo en cirugía plástica va avanzando eso dentro de muy poco fácilmente se pone en boca también en el país bueno doctor vámonos a la pregunta que hacía Dori que es muy importante de la técnica cómo ha ido evolucionando cómo se maneja cuán diversas pueden ser las técnicas en cirugía plástica claro que sí entonces como decía cada vez la cirugía plástica va desarrollando nuevas tecnologías y por eso empezamos la introducción que en República Dominicana cada vez que sale una tecnología nueva intenta mantenerse a la vanguardia es así como vemos que el año pasado salió a la venta a nivel mundial un dispositivo llamado Renuvion o J Plasma que no es más que un generador de plasma de helio a qué nos referimos helio el gas helio que usualmente se utiliza a nivel cotidiano por ejemplo para inflar los globos pero a nivel médico se utiliza por ejemplo en resonancia magnética o sea ya tenía utilización en el campo médico pues se descubrió que este gas por medio de este generador de radiofrecuencia convertía el gas helio en plasma plasma como el cuarto estado de la materia que es básicamente electricidad igual que el plasma del sol o un rayo eléctrico de una tormenta todos esos son estados de plasma a nosotros pasar la cánula del Renuvion J Plasma por debajo de la piel uno logra estimular las fibras conectivas de la piel y pues con eso se logra un tensado inmediato al instante fíjate que imaginemos que cuando tenemos el músculo y por encima tenemos las capas de piel uno hacía liposucción y este gordo que había de grasa pues se elimina pero la piel todavía está volando por decirlo de alguna manera queda con un nivel de flacidez importante porque la piel antes tenía un soporte ahora no lo tiene es lo que hace que a los pacientes los mandemos por largos meses utilizar masajes utilizar fajas tratando precisamente de lograr una adhesión adecuada de la piel pero en muchas ocasiones no se logra eso no se logra o se logra de forma parcial entonces el uso de esta tecnología ha venido a llenar un vacío que existía en los procedimientos de cirugía plástica no es un mecanismo nuevo de liposucción o sea no es como mencionamos ahora la liposucción ultrasonica o también el lipoláser o hay lipo vibrolipo o sea por vibración hay mucho mecanismo de liposucción pero que al final el procedimiento es extraer grasa en este caso no estamos hablando de extraer grasa viene a llenar un vacío de algo que no existía que es la corrección de la flacidez cutánea que obviamente en la mayoría de los casos va relacionada a la liposucción pero también se puede hacer en pacientes sin liposucción tenemos casos de muchos pacientes que ya o se han sometido previamente a procedimientos de liposucción o son pacientes que han perdido mucho peso y pues por esta pérdida de peso no tienen realmente grasa pero la piel no se ha adherido como debiera entonces estos son pacientes que son candidatos a la utilización de esta técnica ¿se puede usar el helio en cualquier parte del cuerpo? el helio es un gas inerte que gracias a Dios hasta el momento se ha investigado no tiene mayores incidencias sobre el organismo o sea que se puede utilizar realmente en cualquier parte del cuerpo el uso principal como iniciamos diciendo que en nuestro país la predominancia es cirugías de contorno corporal pues igualmente esta técnica la hemos empezado a utilizar mayormente en lo que corresponde al tronco dígase abdomen y espaldas en glúteos muslos entre piernas y hay zonas que anteriormente eran consideradas muy problemáticas para los cirujanos plásticos como lo que corresponde a la zona de los brazos donde la mayor la mayor incidencia de problemas era por la brachioplastia que era la herida cortando en el brazo una cicatriz muy fea pues ahora ya no hay que hacerla sino que con esta técnica se pudiera recoger y hay otras alternativas como la papada también que se pudiera utilizar doctor ¿por qué es que se muere la gente? ¿por qué se mueren las mujeres? porque eso es un tema de preocupación la gente quiere mejorar su imagen pero le tiene miedo a los casos altamente escandalosos hay quienes dicen bueno es que el médico no la supervisa después hemos tenido casos inclusive internacionales en el país con infecciones y todo eso háblanos un poquito de la mortalidad y la morbilidad que ocurre en estos casos mira lo primero es definir o reiterar que estos casos de mortalidad y morbilidad aumentada que mencionas la mayor vez de las ocasiones no son producidas por cirujanos plásticos de la sociedad dominicana de cirugía plástica bueno lo que hablábamos ahorita que hay otro tipo a veces entonces claro es importante tomar en cuenta eso ¿por qué? porque dicen o es lo que sale en el titular que la paciente falleció de una cirugía plástica o tuvo una complicación de una cirugía plástica pero cuando uno va al texto verifica que esta complicación con una cirugía plástica no fue producida por un cirujano plástico entonces las estadísticas que manejamos es que de cada 10 pacientes complicadas 80 o sea un 80% 8 no fueron atendidas por un cirujano plástico tal vez la novena fue por un cirujano plástico que no es miembro de la sociedad entonces solamente un 10% de estas son efectivamente por cirujano plástico certificado miembro de la sociedad dominicana de cirujano plástico pero hay complicaciones doctor que existen de verdad sin duda hay complicaciones y en todo procedimiento siempre la habrá o sea no están exentos de complicaciones por ejemplo las embolias la gente dice le di una embolia sí pero las embolias por ejemplo un procedimiento que debe de ocurrir una embolia masiva en uno cada 400 mil pacientes o sea no una situación que debería ocurrir que puede ocurrir pero no debería ocurrir todos los días ahora si hay medidas que hay que tomar para no disminuir el chance de ambulación temprana utilización de profilaxis antiembólica por ejemplo vemos que le ponen al paciente una y por último la media de compresión neumática intermitente que son estas medias que simulan que el paciente esté caminando entonces usted toma esas tres medidas en un paciente que usted evaluó y estaba en condiciones para operarse si a pesar de tomar las tres medidas ocurrió el problema pues era una cosa que indefectiblemente como quiere iba a ocurrir ahora donde debe de irse el genesis del asunto es verificar antes que todo si se cumplió la profilaxis la prevención para que esto ocurriera un cirujano plástico certificado y como decía ya hay protocolos por ejemplo de liposucción que especifican directamente esa profilaxis que hay que tener los cirujanos plásticos sabemos que tenemos que hacer eso entonces usted tiene que ir a una persona que sepa que tiene que tomar esas medidas entonces nada las complicaciones pudieran ocurrir lamentablemente ocurren yo entiendo que también hay un componente mediático lo voy a decir en el buen sentido de la palabra porque las como empecé diciendo ahorita una muerte es una tragedia siempre pero obviamente una persona que falleció por un al llegar sana totalmente un procedimiento y tener una mortalidad pues será mucho más publicitado y menos comprendido que una paciente que falleció dentro de un proceso de enfermedad pero tenemos por ejemplo las epidemias que tenemos en nuestro país que debe de manejarse todos los días como la mortalidad materna que tampoco no debe de morir ninguna paciente por mortalidad materna y aún así tenemos este problema pero comparamos con procedimientos que vamos a decir que de cierta manera son rutinarios en nuestro país como una cesárea que la tasa de cesárea en nuestro país promedia más de 50 60% cuando las estadísticas internacionales dicen que el nivel de cesárea en nuestro país debería estar entre 16 y 17% para esto estar en las estadísticas entonces tenemos una mortalidad por cesárea tenemos mortalidad y las mujeres son ellas mismas que te piden yo quiero parir por cesárea o sea son las pacientes ahora que la piden increíble pero ahí es que viene la responsabilidad que usted como médico tiene que saber decir que no entonces son cirugías tradicionadas donde hay más mortalidad pero obviamente dicen bueno el paciente sufría de la vesícula se murió bueno era porque estaba enfermo en cirugía plástica no pasa eso la persona llega a sanar doctor vamos a pedirle otro permisito nos vamos a una pausa y regresamos continuamos con esta conversación con el doctor Rafael Esteves mencionando el nombre de Rafael Esteves no te recuerdo un médico Doris si es presidente del colegio médico dominicano ese es su papá doctor si mi padre es el doctor Rafael Esteves Rocher fue presidente de la asociación médica en el 87 ah si y pues desde ahí empezamos nuestro amor por la medicina porque fíjate cuando mencionamos el nombre del doctor recordé al doctor Rafael Esteves Rocher lo apreciamos mucho la verdad que sí muchas gracias doctor el paciente o la paciente porque van hombres y mujeres va al cirujano plástico y le dice me quiero hacer un contorno corporal y usted comienza la historia clínica mire pero de que usted sube, usted tiene diabetes no doctor yo no tengo diabetes se habla de que hay pacientes que hasta falsean buscan un resultado diferente en otro centro con tal de que le hagan la cirugía plástica ¿cómo controla el cirujano plástico que eso sea que esos datos sean idóneos que correspondan un hemograma un control de azúcar ¿cómo hacer esa parte? mira como decía uno hace un interrogatorio primero el paciente debe de saber que una cirugía plástica puede poner riesgo a su vida y es responsabilidad de él dar todas las informaciones veraces si hay pacientes que en el ánimo como usted dice de operarse como sea mienten entonces ya obviamente uno como cirujano no puede adivinar lo que está ocurriendo pero si como te decía uno hace una serie de analíticas y salen los resultados posteriormente y uno encuentra los resultados y a mi me ha pasado yo he tenido pacientes que me niegan y me dicen que no sufren de nada y de repente llega la azúcar alta y entonces uno dice ah pero realmente tú eres diabético no no suspendido o pacientes que tú no sufres nada y luego salen con una prueba viral que son VIH positivos que tienen hepatitis no hacen por ejemplo que los estudios de analítica se hagan en el centro que yo digo por ejemplo yo estoy en la clínica tal usted está en el centro en el clínico nacional bueno en el caso mío yo eso si no es por ley pero yo para seguridad mía como decimos ahora con las demandas yo a todos los pacientes que me traigan los resultados yo les repito todo hay incluso yo tengo pacientes que del extranjero me dicen mira doctor yo traigo mi analítica yo se la mando no hay problema y yo mira tú la puedes hacer si tú quieres me la manda por correo para yo decirte si vas a viajar o no ahora tú ya aterrizando al país yo te la repito otra vez porque sabemos que hay de todo hay pacientes que vienen y mandan a la hermana que se saquen sangre se apretan el carnet se apretan de todo entonces esa es la forma que uno más o menos tiene el control obviamente uno no tiene el control de todo pero uno trata de tomar las medidas y como te digo yo he tenido pacientes que me dicen no yo no sufre nada y después sale un VIH positivo una hepatitis me dicen alguna vez te pusieron sangre porque tú me dices ah hubo una vez pero yo crees que eso no era importante oye como no era importante claro doctor esas que vienen del extranjero que a veces cogen una semana vamos a decir de vacaciones para venir y quieren hacerse la cirugía rápido para tomar un avión para volver para regresar de nuevo como manejan ustedes esos casos para el seguimiento también mírate realmente el turismo de salud es una industria del cual nuestro país también está inyectándose por tanto no podemos estar divorciados de ella necesitamos ese tipo de pacientes exigirle a los pacientes unos tiempos mínimos hay un tiempo mínimo para llegar al país yo le digo a los pacientes si son distancias menores de 4 horas en avión pues debe llegar mínimo un día antes para aclimatarse al país y aparte de eso hacerle estudios si vienen de distancia más larga de 4 horas dígase hay pacientes que vienen de Europa o vienen de Estados Unidos pero eso no es muy lejano entonces uno le pide incluso 2 días mínimo y ya para recuperarse le pedimos mínimo como 10 días después de la cirugía pero preferiblemente que duren hasta 2 semanas no es que en ese periodo de tiempo las pacientes van a curar todas al 100% pero entendemos que en ese rango más del 90% de las pacientes tienen una buena curación siempre recomendarle a los pacientes que viajen con la mayor cantidad de tiempo posible vemos que hay pacientes así también que dicen si yo voy a durar los 10 días y después de ahí a los 5 días te dicen doctor me tengo que ir te piden un papel para que tú autorices el viaje como médico yo no se lo doy los cirujanos plásticos que se respetan pues si el paciente no tiene el tiempo no le dan el permiso si se fue bajo su propio riesgo pero uno pide unos tiempos mínimos para recuperarse perfecto y hay una cantidad de pacientes que se infectan también porque hay nosocomiales en la enfermedad en infecciones intrahospitalarias existe un rango de nosocomiales y de infecciones pero realmente la mayoría de las cirugías plásticas son cirugías limpias entonces lo importante es no tomar las medidas de prevención tanto en asepsia y antisepsia como así como profilaxis antibiótica para disminuir el chance de que existe ese riesgo pero obvio a pesar de tomar todas las medidas como decimos pues siempre hay un chance mínimo de menor de un 1% de que ocurra una infección bueno lo importante doctor es el llamado que usted hizo ahorita que cada persona que se va a someter a un procedimiento de cirugía estética plástica pues que revise el centro y si está habilitado y el médico a quien va a poner su vida en sus manos verdad para someterse al procedimiento doctor queremos darle las gracias el tiempo se nos terminó por venir y compartir con nuestros televidentes estas interesantes informaciones bueno nuevamente gracias por la invitación realmente fue muy amena esta conversación espero próximamente estar de regreso así que muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor nos vemos nosotros el próximo sábado a la misma hora dos por tres en salud